Hola, muy buenas a todos, soy Rayshak, bienvenidos a este vídeo Ya sabéis, Until Dawn, todos los coleccionables, más el final de salvar a todos los personajes Vamos por el sexto episodio, séptimo, si contamos el prólogo Así que, sin más, allá vamos ¡Dios! ¡No lo hagas, por favor! 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 ¡No hay que alargarse de aquí! ¡No entiendo qué es lo que ha pasado! ¡Ay, psicópata! ¡No, esto no es normal! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Hola, Samantha! ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde van Creo que está en el refugio ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre vigía ¡Ah! ¡Math! ¡Math! ¿Qué es eso?! ¿Y yo qué sé? ¡Ah! 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 ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cálmate. Tranquila. Solo tienen curiosidad. Nada más. No, no, no. Nos van a hacer daño. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Quieta espacio! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Ah! Si es que conseguimos hablar con alguien por radio... Seguro. ...entonces pediremos ayuda. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volvemos al refugio y recogemos al resto. ¡Por Dios! El refugio no. Deberíamos quedarnos aquí. ¿Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros? Primero tendremos que arreglar la radio. Hay demasiada luz. Ya lo veo. No veo nada. ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. ¡Vamos! ¡No! ¡Yo soy agonistro! ¡Vamos! ¡Tenemos que lo rastro de la gente! ¡Es el lugar! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Estamos dentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todo bien? Sí. Lo siento, Hana. No te han encontrado. Después de esta noche, su desaparición empieza a tener más sentido. ¡De puta madre! ¡Allá vamos! ¡Genial! ¡Punto para madre y Emily! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡No, no! ¡Sí! ¡Bien! Tengo a todos cogidos para que veáis. Este que hemos encontrado primero, y este que sí que hemos encontrado después. Pero como veis, ya que lo hemos encontrado. completado, tengo que repetir el capítulo y por eso no me sale. Como veis hay 30 de 32 pistas, eso da igual, esas dos pistas son de un capítulo extra, pero para que te salte el logro de todas las pruebas no hace falta que cojáis eso, ¿de acuerdo? Porque el juego en sí, en principio no tenía ese capítulo extra. Así que bueno, vamos a seguir. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Por favor, si estás ahí, di algo, por favor, ayuda, cambio y corto. ¡Mierda! ¡Hola! ¡Dios, menos mal! Por favor, necesitamos ayuda. ¿Hola? ¿Alguien intenta establecer contacto? Aquí el servicio de guardaboscas del condado de Blackwood. Su señal es poco estable. Por favor, hable clara y pausadamente, cambio. Por favor, por favor, ayúdenos, oh Dios, estamos atrapados en el monte Blackwood y hay un psicópata. Se me está oyendo, por favor, repita el mensaje. No consigo entender lo que dice el novio. ¡Ayuda, por favor! Hola, puede identificarse, por favor, cambio. Socorro, oh Dios mío, ayuda, estamos en el monte Blackwood, cerca de la estación de esquí. Hay un asesino y ha matado a uno de nuestros amigos. Por favor, vengan a buscarnos. No logro entenderla, por favor, repita el mensaje, cambio. Oh Dios, por favor, vamos a morir aquí arriba si no viene alguien a buscarnos. Hay un loco suelto, ¿me oyes? ¡No, no, no, no! Sea antiguo del sensor de movimiento. Será un puto cierto. La recibo. Señorita, por favor, no abandonen su posición. Enviaremos helicópteros a buscar los encuentros en cuanto a un reinado o en venta. Cambio. ¿Qué? ¿Cuándo, cuándo es eso? A amanecer lo antes posible. No, hasta en amanecer. ¡No, cambio! Dios mío, amanecer. ¡No me! ¡No me! ¡Ay, Dios mío! ¡ ¡Oh, Dios mío! ¡That4! ¡No, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a abrir esta puerta. Esto no es nada bueno. Un momento, ¿has visto eso? Eh, ver el qué. ¡Eso, Cris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? Era algo translúcido, como un fantasma. ¡Ah, Dios! ¿Va, en serio? ¿Por qué no me crees? ¿He dicho que lo he visto? ¿Es que mi palabra no cuenta? Esta noche ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No, no me fío ni de lo que yo he visto. ¡No te equivocas! ¡Lo he visto! ¡Estoy segura, Cris! ¡Qué locura! Vale, vale. Puede que, tal vez, hayas visto algo. No perdamos la cabeza. ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar. Y si nos reunimos con los demás y... Y si Sam nos necesita. Y si tiene problemas. ¡Oh, Dios! Vámonos. Tiene riesgo que me quedó. Hemos dicho que... Este es un saludo. Vamos. Ya tenemos que irse de acá. ¡Para la otra vez! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Ey, calla! ¡Tienes que estar de coña! ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh, Dios, qué susto! ¿Te has chocado con eso, o no? Yo no, no lo creo, es decir, no lo sé. ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran zonas, velas que se apagan sin más, ahora ese espectro... Ashley, me parece que ignoras lo que está pasando aquí en realidad. No me digas que no viste a esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado. ¿Y si estamos imaginando cosas? ¡No me estoy imaginando cosas! Oye, yo también vi cosas. Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo. Y eso es lo que me preocupa. ¡Oye, crees, crees, crees el fantasma! ¿Qué? ¿No lo has visto? No. ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? ¡Hashtag tenemos a un puto fantasma encima! ¡Has, cálmate, ¿vale? Aquí no hay ningún fantasma. ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Josh. ¡No estás prestando atención, lo he visto! ¡Era un fantasma que se parecía a Hannah, se parecía a Hannah! ¡Espera! ¡O tal vez a ver! ¡Joder, Ascres! ¿Crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? ¡No sé, quizás! ¡Pues no! Porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale, ¿quién nos habló durante la sesión, Chris? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? Bueno, si en lugar de ir para la derecha, el mismo como yo y yo, vení directamente aquí y guardé ese cuadro del suelo, pero en la pared. Por lo tanto, no veis esta llave y no podéis cogerlo. ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no has visto eso! ¡Vaya, eso es...! ¡Lo ves! ¡Eso es...! ¡Sí, lo ves! No sé, yo, 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 yo solo... ¡Esto es de locos! Chris, nos indica el camino. ¡Mira, mira, 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 Chris! ¡Se ve por las ventanas! ¿El qué? ¿Mini muebles? ¡No! ¡Es toda una escena con muñecas y cosas! ¿Sí? ¡Mira! ¡Como esta llave! ¿Qué te había dicho? ¡El fantasma nos está ayudando! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! ¡Es como...! ¡No es como nada! ¡Somos nosotros! ¡Escondidos esperando a Hana, el año pasado! ¡Pero es muy preciso! Es decir, yo estaba ahí sentada, Matt estaba justo ahí. ¡Esto es obra de alguien que estuvo ahí! ¡O alguien, o algo que nos estuvo observando! Puede que sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos. ¡No! ¡Tiene que ser el fantasma! ¡Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hana y a Ben! ¡Me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos! ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. ¡Ah! ¿Es... ¿Es el diario de Hana? ¡Ningún coleccionado! ¡No, Mike! ¡Me hace tanta ilusión estar con él! ¡No puedo leerlo! ¡Es muy triste, Chris! ¿Qué ha sido eso? Venía de allí. ¡No! 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 Pero si lo has visto, Chris, en serio He visto algo, pero ¿dónde se ha metido? Mira esto, no parece tan viejo como otras cosas de aquí Un catálogo de bombillas industriales Pero qué raro, ¿no? Mira, una bombilla está marcada Tiene mucha potencia No, no, no me salta el... Ah En la esquina de supervivención, pero no sé más Esto, como lo siempre, pues luego hace falta para más adelante Así que... ¿Cuándo creía que esto no podía dar más miedo? Dios Ahí, espera que me he dejado uno Me he olvidado Es de la cama Los más escondidos no puedo dar ¿Cris? Esto también es otro... ¿Puede ser ese tipo? Supongo que tendría sentido No me gusta que me observen Mejor ¡Que te follen! Mejor ahora ¿Qué ha sido eso? Parece que hay otra habitación aquí detrás Es enorme ¿Cris? No sé si quiero seguir adelante Pero... ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente No tenía ni idea de que estaba aquí No creo que pueda aguantar esto mucho más Sí, yo también estoy casi al límite Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado Realmente... No sé en qué pensaba Hana Sí, ya sabes Lo duro que es estar locamente enamorado de alguien Genial Entonces, ¿me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible Y la hicimos huir para nunca volver a verla? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Nadie quiere ser el centro de las burlas ¿La gente no se burla de mí? En tu cara ¿Qué? Chris La hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba No me puedo imaginar nada peor ¿Estos son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena ¿Sabes qué? Paso As... No, ya estoy harta No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris Ashley Lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado Pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos Sería como matarla nosotros mismos Por un par Qué puto asco Venga, Ashley ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre Vale Pero cuando la tienes, la tienes No quiero tenerla, quiero irme de aquí No Hay que encontrar a Sam Vamos Cris Todo esto me está dando muy mala espina En serio ¿El qué? Así que el tipo que hizo los periódicos es el mismo que puso la cámara, ¿no? Sí, creo que sí Es que... Es como si montase toda esta historia para nosotros Está viendo cómo damos vueltas y cómo nos asustamos Es... Es como un puto experimento Vaya, eso... Eso es... Sí, por raro que sea, eso tiene bastante sentido ¿Verdad? No mira, siempre No, falta por qué es ese ¿Qué? ¿Qué qué es eso? ¡Míranos! ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Tiene que ser una broma! ¡Qué asco! Pues, no será para comer. ¿Por qué coño está ahí? Es como una película O.O. o algo así. Bueno, el noveno... ¡Oh, Dios! ¡Me encanta esto! Oh, Dios. ¿Crees que todo esto será... suyo? A menos que a los Washington les gustase hacer cosas muy raras en su tiempo libre, pues sí, seguro. Oh, joder. Mira eso. ¿Sangre? Debe de ser de Sam. A ver si puedo abrir esto. ¡Ya está! ¡Pero cómo pesa esta mierda! Ten cuidado. ¡Tienes que entrar! ¡No aguanto más! ¡Vamos! ¡Pres! ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam. ¿Pas? ¿Estás segura? No lo sé, pero creo que deberíamos comprobarlo. ¡Ah! ¡Seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí! ¡Pongámonos en marcha! ¡Ya! Vale. Tienes razón. Ya voy. Gracias, Dios. Pensaba que eso me aplastaría. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Sam! ¡Oh, Cristo! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Sam? ¡Sam! ¡Esto! ¡Mierda! ¡No lo entiendo! ¿Es un maniquí? ¡Ya, claro! Ya lo veo. ¿Por qué está vestido como Sam? ¡No lo sé! ¿Por qué vestirían a un maniquí como Sam? ¡Chris, no lo sé! ¡Y me estoy asustando! ¿Dónde está Sam? ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vive! ¡Y aprende! ¡Ah! 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 ¡Cabeza, joder! ¡Ah! ¡Joder! ¡Mierda! ¡As! ¡As! ¡Ah! 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 ¡Joder, As! ¿Pero qué te ha hecho? ¡Creo que me golpeó! ¡Joder! ¡Voy a reventarle la puta cara! ¿Qué es esto? ¡Es él! ¡No, Chris! ¡Es el tipo que mató a Joss! ¡Oh, joder, no! ¡Joss! ¡Asesino de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! ¡Aún no estoy preparada para morir! ¡Nadie va a morir hoy! Ojalá pudiera decirte que... ¡Esto no es justo! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Decirme qué? ¡Es muy tarde! ¡Chris! ¡Ya no importa! ¡Contería! ¡Solo dímelo! ¡Siempre estamos evitando el tema! ¡Joder! ¡Es decir, hemos perdido el puto tiempo! ¡No lo hemos perdido! ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debe decirte lo que siento. Dios, Chris. Ashley, te juro que en cuanto se acabe... ¡Oh, Dios! ¡Aaah! 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 ¡Hola, mis pequeños sujetos de pruebas! ¡Aaah! ¡Mierda! 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 Deberías tenerlo, Ash. Porque esto tiene truco. Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales. Ahora, deberá volver a elegir. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash. O puedes suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Para! ¡Espera! ¡No puedes hacerlo, Chris! ¡Debería ser yo! ¡Tú has elegido salvarme antes! ¡Deja que sea yo quien elija ahora! ¡Déjame salvarte! ¡Quiero que esto sea lo último que haga en la vida! ¡Chris, por favor! ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Te has pasado de la raya? ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No te das cuenta de que... ...este porno sádico... ...se te ha ido de las manos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios... ...con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? ¿Eh? ¿Tienes un problema? ¡Estás mal de la puta cabeza! ¿Pero qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¡Psicópata! ¡Psicópata! Bueno, ya está aquí... ...este vídeo... ...ya sabéis... ...si os ha gustado darle al like... ...y si queréis más vídeos como este... ...suscribiros al canal... ...yo soy Rayshak... ...aquí... ...en Twitch... ...y bueno... ...nos vemos en el próximo episodio... ...¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!